¡Va usted a la moda! Soy un bonitillo, pero me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Y no es que yo, me suman que me quedan todas, si quieren traer mi salsa, volte a la moda. No es que yo, me suman que me quedan todas, si quieren traer mi salsa, volte a la moda. Ahí yo voy, yo tengo una guerra que pide mucho dinero, resume de su belleza y así yo la quiero. Mira que lucho, para ganarme la vida, pero no importa, no le doy lo que me pida. Porque me gusta mucho, ella me mata, es un mecanismo de hacer el amor que me basta. Porque soy víctima de la tentación, no me baila reggaeton. Sé que no soy un malo, sé que no soy un bonitillo, tampoco bonitillo. Pero me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Y eso tú lo sabes. Sé que no soy un malo, sé que no soy un bonitillo. Pero me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Aprovecho y no es que yo, me suman que me quieran todas, si quieren traer mi salsa, ponte a la moda. Y no es que yo, me suman que me quieran todas, si quieren traer mi salsa, ponte a la moda. Y presude. También tengo una querida que se cae candelera, y se cae en la parándula, la muy pulgadera. Oye, ¿qué voy a hacer? Si me tienes mal, yo le doy lo que me pida, porque puedo derrochar. Y ella sabe que me gusta pecular, cuando se besa bucanero, repulso y cristal. Y viene su amiguita, le brindo igual, porque tengo el capital. Yo no seré un black freak y un angelón, no hace falta ser bonito para llegar al millón. En este género soy un campeón, mami baila reggaetón. Sé que no soy un malo, sé que no soy un bonitillo, tampoco bonitillo. Y me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Eso tú lo sabes. Sé que no soy un malo, sé que no soy un bonitillo, pero me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Kiki Flow, el feo que no tenga bicicleta. Está encarchado, eso lo dice que es mi mano. Y el que lindo de cara, te salvó. Por eso, si yo no fuera un cantante que tira pa'lante y no fuera sencillo, no me apoyara la gente en la calle. Se pegaba mi corillo. Sé que no soy un malo, sé que no soy un bonitillo, pero me solan las mujeres, porque tengo la pateta en el bolsillo. Y no es que yo, me suman que me quieran todas y quiero entrar en tu salsa porque al amor. Y no es que yo, me suman que me quieran todas y quiero entrar en tu salsa porque al amor. Y no es que yo, me suman que me quieran todas y quiero entrar en tu salsa porque al amor. Y no es que yo, me suman que me quieran todas y quiero entrar en tu salsa. Y no es que yo, me suman que me quieran todas y quiero entrar en tu salsa. Y no es que yo, me suman que me quita. Y no es que yo, me suman que me quita. Gracias.